Era rusa y se llamaba Laika, ella era una perra muy normal Pasó de ser un corriente animal a ser una estrella mundial La metieron dentro de una nave para observar la reacción Ella fue la primera astronauta en el espacio exterior En el espacio exterior Preparado está ya el cohete para azar El control en mi tierra dice a laika adiós En la base todo era silencio Esperando alguna señal Todos con los cascos en la oreja Oyeron a la perra ladrar Mientras en la tierra una gran fiesta Gritos, brisas, llantos y champán Laika miraba por la ventana ¿Qué será esa bola de color? ¿Y qué hago yo girando alrededor? Preparado está ya el cohete para azar El control en mi tierra dice a laika adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Segsta! ¡Gracias! ¡Gracias! Una noche por el telescopio Una nueva luz apareció Nadie pudo darle una explicación Al asomo del nuevo sol Y si hacemos caso a la leyenda Entonces tenemos que pensar En la Tierra hay una perra menos Y en el cielo una estrella más Y en el cielo una estrella más Preparado está el arcoete para... El control en tierra dice a laica Adiós 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 Adiós